Los científicos decían, no necesito investigar el fenómeno extraterrestre porque no existe, porque no es real. Y se equivocaron, se equivocaron terriblemente. Yo quiero imaginar cómo sería el mundo si en 1947 hubiéramos aceptado que había una presencia de otro mundo. Te aseguro que sería muy distinto este mundo, este planeta, muy diferente. Creo que sería un mundo que no estaría aproximándose al colapso como lo está haciendo ahora. Creo que estaríamos con otra mentalidad. Creo que estaríamos ya incluso viajando a otros mundos.